Ok Uy, no le hubiera seguido al otro ¿Qué? Va Creí que era malo Ah, sí Me va a matar Ah, ok, ya es ciego Ah, ok, pero tiene un arma enorme Ah, ok, ya es ciego ¡Suscríbete! 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 Oh, no. ¿Alta? No, 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 no. I'm... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.